Tus días están oficialmente empacados con la nueva serie Oli y los Monstruos. Significa que te atacarán monstruos. Te llenarás de sorpresas y estallarás de risa. No te pierdas la nueva serie Oli y los Monstruos. Próximo sábado, 9 de la mañana, Colombia. No te pierdas la nueva serie Oli y los Monstruos.